Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Tiempo para Bailar. Estamos comenzando el programa de hoy. Mientras comenzamos vamos a compartir con los amigos. Les invito a ustedes también a compartir. Mientras calentamos un poquito. Estamos inmersos también en la producción del próximo disco de Flamenco y Poesía. Pero bueno, ya les daremos una sorpresa después, en el momento del concierto. Ahora vamos a bailar, a bailar un ratito. Buenas tardes y bienvenidos, queridos amigos, a este tiempo para bailar, que siempre es una fiesta poder bailar. Buenas tardes, queridos y queridas. Les saludan desde Madrid, España, desde el Teatrillo Grupo Cero, en el corazón de la creación. Virginia Valdominos y Kepa Ríos. Buenas tardes, a este tiempo para bailar. Do a las reb Grasas. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos al programa de hoy! Bueno Hemos comenzado por unas alegrías Quieres bailar! Y ahora vamos a continuar por... Por una seguinilla. Venga, dale. 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 ¡Gracias! 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 Hola amigos, buenas tardes a todos, gracias por estar ahí Compartiendo este tiempo para bailar A ver qué podemos hacer ahora Hacemos una paraguagía Gracias por ver el video 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 ¡Bravo! Gracias por ver el video 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 ¡Muchas gracias, amigos! ¡Aplausos 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 Aplausos